Ya te espero, aunque solo vivas en mis sueños Y aunque no has llegado, te deseo Por ti la esperanza no la pierdo, no, no Nicole, muy bien, esta vez vas a ser Yasu Montero Como pude ver y participar también Voy a ser Yasu, es un tema que la verdad me encanta Y está pegando demasiado Y pues a dar lo mejor de mí con mi compañero Y nos va a quedar espectacular ¿Estás lista? Obvio, súper, súper preparada Estamos listos Que les tengo una sorpresa y que les va a encantar Así que prepárense para ver mi show Prepárense 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 para ver mi show Y con eso decimos que esto es Combate sin listo Combate sin límite Y aunque no has llegado, ya te espero Aunque solo vivas en mis sueños Ven y desperté pensando en tu mirada Eres lo que mi alma buscaba Tú mi mundo, mi media, mi tal El que quiero y deseo en verdad Y es que eres tú, mi adoración El que yo amo, el que yo quiero sin temor Y es que eres tú, lo que soy yo Un personaje que el espejo reflejo Y aunque no has llegado, ya te espero Aunque solo vivas en mis sueños Y aunque no has llegado, te deseo Por ti la esperanza vola Y aunque no has llegado, no, no Y es que estando tan sola te siento aquí adentro Dentro de mi pecho Dentro de mi pecho tú eres mi complemento Tú mi mundo, mi media, mi tal El que quiero y deseo en verdad Y es que eres tú, mi adoración El que yo amo, el que yo quiero sin temor Y es que eres tú, lo que soy yo Un personaje que el espejo reflejo Y aunque no has llegado, ya te espero Aunque solo vivas en mis sueños Y aunque no has llegado, te deseo Por ti la esperanza no la pierdo No, no Ven baila pegadito a mí Yo me quiero sentir así Sabes quién es lo que quiero yo Todo, todo, todo para mí Ven baila pegadito a mí Yo te quiero sentir así Sabes quién es lo que quiero yo Todo, todo, todo para mí Y aunque no has llegado, ya te espero Aunque solo vivas en mis sueños Y aunque no has llegado, te deseo Por ti la esperanza no la pierdo No, no Eso ¡Uy! ¡Mira la temperatura! ¡Uy! ¡Mira! ¡No, no, 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 no! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Tremendo peso! ¡No! ¡Uy! ¡Mira! ¡Se cayó David! ¡No habla Dios mío! ¡Agarrenlo! ¡Que le quiero preguntar! ¿Qué tal? ¡Wow! Tremendos besos que se dieron por ahí Dos besos le conté yo La gatita se convirtió en leona ¡Por Dios! ¡Gatita! ¡Gatita! ¡Tremendo tema! De la linda, de la hermosa De Yasu Montero Y aquí la tenemos ¡Mira! Ahí está, ahí está Pero primero como que sí su arisco Él era el arisco Aunque no ha llegado Porque como que le esquivó el beso Le esquivó Y yo como ¡No, no, no! ¡Hoy no quiero el beso! ¡Hasta me lo asustó el muchacho! ¡Dios mío! Con besos y todo ¿Dónde está David Naula? Que le quiero preguntar ¿Qué tal? ¡Uy! Así que nos puso a bailar Pero ahora sí Vamos a arrancar con Nelly Paso en menos Yo quiero preguntar ¿Por qué David huyó? No entendí Porque yo me iba a virar a felicitar Está como en shock Está entusiasmado Se fue por ahí Nicole, súper profesional Me gustó De verdad Súper bien Te esforzaste bastante Te soy sincera Me fijé todo el tiempo En tu rostro Porque en el hecho De que todo Apuntaba hacia ti Porque ya sos una cantante solita La que le mando un beso Una amiga linda Había momentos En los que sí La cara La expresión Un poquito se iba Un poquito O sea Tu cuerpo Tu cuerpo decía una cosa muy linda Pero tu cara Pero tu cara a veces se iba un poco Sí se notaba un poco A veces los nervios Te felicito igual Muchísimo Me gustó el tema De que hayas hecho tal cual El beso tenía que darse Es profesional de verdad Porque en el video Así es Además Yo solo no entiendo Por qué David salió corriendo ¿Usted Nelly se haría un beso Conmigo de forma profesional? Yo si me diera un beso Contigo profesional Amigo Pero no así Yo quiero verlo Yo quiero verlo Ya lo dijeron No es de Nelly pa' fin Yo fui bien No pero es un reto Algo por así Claro Está bien No no Sí Brad Murgatio Deberíamos ponerle una canción Así como cuando entra el chacal Sí Póngale alguna cosa No sé Ahora viene el más despreciable De todos Por eso le llaman A él El Braque El Braque El Braque Se lo merece El Braque Hable mijito Ella va a destruir Estas por enormes ¿Por qué no cambias? Vamos Pamela Nicole Estudiaste súper bien El personaje Ella es un cuerpazo Tiene un cuerpazo Y tú me dijiste No te quedas atrás En tres días sacó el cuerpo Mira Así la ves El beso tenía que darse De verdad No sé por qué David también se fue No sé Pero bueno Yo creo que lo votan De la casa hoy noche Mi voto es secreto Voto secreto Pamela Arellana Ahora sí Verá Ahí está Una más intensa No sé Ni el micrófono No lo quiero Póngale rayos Una cosa así Gracias también Mi amigo Por vestir Eh a ver ¿Qué iba a decir? Ah Que bueno Que bueno ¿Qué pasa Michelle? Nada estoy mirándote Por si acaso Quieres decir algo No me pareció Qué chévere Que eran los shows Sean más decentes Que lo que yo vine La primera vez A ver Es súper chévere Súper chévere Que se hayan Pasado más Eso es lo que Nosotros buscamos Buscamos transmitir Que ustedes transmiten Eh me pareció Me pareció súper bacán Que un tipo Como casi de dos metros Lo hiciste temblar Ahí sentado Y después te decía Y te hablaba Y te decía No ya no Pila Ahí está Ahí está Ahí está David Ven acá Tú eres Tú eres De mi banda Y te fue a correr En todo el canal ¿Qué pasó David? Tú tranquila Con que yo no entendemos David ¿Ustedes de mi banda o no? De mi grupo No es de mi grupo Oiga Se le sale el corazón Del pecho Orgullosamente ¿Ah? Orgullosamente Nuestro crew Tenemos un crew No, pero es que Me sorprendió Porque Eso no estaba en el contrato Pero tengo una pregunta Eso no estaba en el contrato Exacto David David Tengo una pregunta ¿Qué es lo que le decías Cuando se volvió a acercar? La verdad A ver Cuando se volvió a acercar Yo le dije Acuérdate de Yasu 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 Eso le estaba diciendo Yasu Porque al final De la canción Dice Yasu O sea Le estaba aculitando Para que no se olvide Yasu Exacto Yo entendí Que tú le decías Bésame 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 Y David Una última pregunta Así como Aquí ¿Te gustó el beso Sí o no? Me sorprendió No, no, no No te pregunté Si te sorprendió ¿Te gustó Sí o no? Es que Me sacó de serie Entonces fue Pero contéstame Sí o no ¿Por qué no es así? Oiga Pero David David Pero solo contéstame Sí o no No Si te sorprendió No nada Solo te gustó Sí Oiga Podría 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 haber otro beso Tal vez Para Profesionalmente Pueden darle otro beso Solo quiero saber No, yo quiero preguntarle algo A David David ¿Es la primera vez Que ustedes se dan Un besito? No, no Espérense Yo voy a decir una cosa Yo sé que iba a decir Yo no sé por qué David se hace sorprendido Si no es el primer beso Que se da Ay No quería ser así Pruebas 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 Un beso profesional Si no hay pruebas No pasó David Naula Me están diciendo Me está diciendo Pepe Grillo por aquí Que no subestime a la producción Si quiere pruebas Nada más Aparte porque usted sabe que Si usted quiere pruebas Pruebas Va a tener Vígalo Dígalo 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 Oye este chico está temblando Pobrecito Ya no le moleste Pobrecito 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 ¿Puedes repetir la parte del beso? Por favor Nicole si puede Nicole Lunita Lunita ¿Dónde es el beso? Lunita ¿Dónde es el beso? Va David Con Pero A ver Ya ve el putajero Dice que si Si la producción O sea A ver Si ustedes Dan algo pues A cambio de ese beso Porque un puntito Un puntito Algo Nadie Yo no 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 Yo pregunté Si no se puede No se puede Pero ay no seas así Brad por favor Si se puede Un puntito por un besito Ah Un puntito por un besito Si quieren darse el beso Si no no Bueno ¿Puede la calificación de Brad? Pero Pero puede Pero puede Pero puede inducir en algo Les digo O sea Ya depende de ustedes Depende de ustedes ¿Cuál es tu calificación Brad? No Que se den el beso y va Ah bueno Entonces ahí si está interesante Pero ahí ahorita Y miren que thriller Estuvo súper bueno Pero ¿Puede usted? Brad Es que Mira pero un beso así Más o menos Vamos a ver ¿Cómo quiere que se den? Así le gustaría Un beso como el que se dio con Mochi ¿Qué es eso? Brad Eso es beso de profesionales Yo me acuerdo De esa historia Eso quiero preguntar ¿En ese momento pasaba algo con Mochi o no? No me cague la historia Usted vaya a sentarse No para nada Nunca pasó Y nunca pasará No porque la respeto mucho como amiga Bueno ¿Hay beso o no hay beso? Repita la escena A ver Si Brad lo hizo profesionalmente Yo creo que no tengo problema Entonces Ustedes Vamos 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 Póngame la música Póngame la música Mi sociedad secreta Póngame la canción Vamos 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 Nicole Nicole Con coreografía Con coreografía Y todo ¿Otros quieren la cama? El beso Mijo Párese Que es en la silla ¿Dónde quieren? ¿En la cama o en la silla? En la silla En la silla Vamos Vamos Mételo otra vez el feeling En la silla En la silla Si no tienen bailarines En relleno No importa Yo bailo aquí Eso Vamos Eduardo Vamos Eso Pelo 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 Por ti la esperanza Vola perro No Eso Ah 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 Sí estuvo bien Ya para ustedes también Me hicieron bailar por gusto Estuvo bonito Estuvo bonito Ya está Uno le da vida Los monstruos En mente En acelerador Hasta abajo Y eso que voy a hacer En el programa Señores Así continúa La calificación de Brad El señor Brad Que hay que calificar Súbele Súbele Para que se quede Dejase tu imagen Este Brad Hay que seguir en el programa Ajá Súbele Mira que yo quiero cambiar mi vida Sigue tu camino Y no vengas de más ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Sigue tu camino Y es que eres tú Mi adoración El que yo amo El que yo quiero Sin temor Y es que eres tú Lo que soy yo Un personaje Que el espejo ¿A dónde irás?